Migrantes que han sido detenidos por el Instituto Nacional de Migración y llevados a la estación migratoria siglo XXI, manifestaron que muchos extranjeros al interior del inmueble están contagiados de COVID-19. Señalaron que la estación migratoria no cuenta con los protocolos sanitarios y la gente que es llevada al lugar corre el riesgo de contagiarse. Yo me contagié dentro de la estación, personalmente yo me contagié igual que otros compañeros míos, que eran compañeros míos adentro de la estación ahí del siglo XXI. Y yo exigí que se respetaran los derechos humanos y no se respetaban, que hubiera una mejor calidad de vida en el sentido de proteger la vida humana, porque ahí estábamos expensos al tema del coronavirus y la cepa. Señaló que el lugar se encuentra abarrotado de migrantes detenidos en las últimas semanas en los operativos del Inami, sin tener comunicación con sus familiares en el exterior. Son casi mil migrantes en la estación migratoria siglo XXI, lo cual rebasa por mucho su capacidad, retenidos en condiciones inhumanas. Las condiciones son pésimas, ahí no hay alcohol gel, no hay mascarilla, los seres humanos, las personas están como perros, tirados uno arriba del otro, no hay distanciamiento, distancia entre unos y otros y el trato no es el adecuado. Igual se tardan para que los médicos vean a uno. Yo salí, tuve siete días en el siglo XXI, igual por eso lo digo, porque lo viví en experiencia propia, yo me enfermé. El trato es malo en el tema de atención médica. Kenia Castillo estuvo encerrada por 40 días en el inmueble de la Secretaría de Gobernación y vio de todo. Narró las agresiones y humillaciones que reciben los migrantes. Yo he levantado no solamente una vez, y aquí está el representante de derechos humanos, no solamente una vez las violaciones que yo recibía de la inmigración. No me dejaban leer los documentos. Hasta el último momento me humillaron, sacándome descalza, porque así son de ordinarias. Pésima, pésima la atención para Latinoamérica. Nos tratan como si fuéramos delincuentes. 40 días meten niñas, menores. Yo tengo toda información de eso. Los migrantes hicieron un llamado al gobierno federal y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a cargo de María Rosario Piedribarra, para que intervengan e inspecciones las condiciones en las que se encuentra la estación migratoria siglo XXI en Chiapas y el trato que reciben los migrantes. Eduardo Flores, Noti13.